Luego del Coupé y el Descapotable, BMW presenta ahora el Gran Coupé, el primer Coupé de cuatro puertas en la historia de la marca. Probamos el de la Serie 6 en su versión 640i con 235 kilovatios de potencia. El motor de esta versión es un 6 cilindros. Como opción, BMW ofrece también un 8 cilindros con inyección directa. Lo lanzamos el 2 de junio con el motor en línea de 6 cilindros en dos versiones, 640d y 640i. En el tercer trimestre sale al mercado del 8 cilindros, el 650i, del que también habrá una versión 4x4. El diseño exterior del 640i impresiona por sus líneas claras y fuertes. Como opción a las luces de xenón de serie, se ofrecen faros LED autoadaptables. Superficies estructuradas y líneas horizontales estiran la silueta. Una línea LED hace de tercera luz de freno. El maletero del gran coupé se abre y cierra automáticamente. El volumen de carga es de 160 litros. Plegando los asientos traseros, se llega a 1265. Suficiente espacio también para equipaje grande. El interior convence también con mucho espacio. Los instrumentos están claramente ordenados y son fáciles de operar. La computadora de abordo permite elegir entre diversas posibilidades de ahorrar gasolina. Casi todo el interior está tapizado con cuero claro, exquisitamente trabajado. Sobre el navegador se eleva un sistema de sonido Bang & Olufsen High End Surround. Los asientos ofrecen gran confort al conductor. En el banco trasero, los pasajeros gozan de suficiente libertad de rodillas, además de una calefacción de asiento. En ruta, el gran coupé convence por su preciso comportamiento en combinación con la técnica más moderna. La gran distancia entre ejes y un ancho mayor, en combinación con una dirección electromagnética, le proporcionan una gran armonía. El auto cuenta con un modo Eco Pro, que permite un ahorro considerable de combustible. El gran coupé no sólo da una impresión de dinamismo, sino que es muy dinámico. El 640i tiene un motor de 235 kilovatios de potencia. Aceleración de 0 a 100, 5,4 segundos. Velocidad máxima limitada electrónicamente, 250 kilómetros por hora. El consumo de norma es de 7,7 litros, lo cual, para un vehículo de su peso, es aceptable. Partimos de que los compradores, como dicen nuestros expertos en marketing, son sobre todo hombres de entre 40 y 50 años, con muy buenos ingresos y que quieren algo especial. En esencia, el diseño extraordinario, el confort lujoso. Es un auto del segmento superior, el coupé serie 6. Y ello en combinación con una hermosa funcionalidad. Tanto lujo tiene su precio. El 640i Gran Coupé cuesta en Alemania 79.500 euros.